A finales del mes de septiembre, de la noche a la mañana, la situación con la comunidad de Benemérito Juárez cambió, pues el arroyo que atraviesa la comunidad se desbordó y afectó gran parte de la población, pero además fracturó la estructura del puente que está en el tramo carretero Ciudad Alemán Sayula y hasta el momento sigue sin ser reparado. Este puente provisional sería por tres meses aproximadamente y por lo tanto colocaron una estructura metálica que solo permite el paso de un vehículo a la vez, sin embargo a casi un año esta estructura continúa y las autoridades no han iniciado con la construcción de este puente a pesar de que el recurso ya fue etiquetado. Este puente le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, sin embargo la dependencia informó que a finales del año pasado no podían realizarlo debido a que se iban de vacaciones por la temporada decembrina, posteriormente la veda electoral y hasta el momento siguen sin dar una respuesta positiva. Por tal motivo, la gente de la comunidad Mayra Sosa ha entablado diálogo con protección civil para que se enlace con el gobernador del estado y así presione para que se realice este puente. Y es por eso que ahorita nos hemos dado la tarea de sentarnos en protección civil, vuelvo a repetir que nos han estado muy al pendiente con el presidente municipal para poder tener un acercamiento con el gobernador del estado y poder exigirnos una aclaración porque estamos cerrando año prácticamente, estamos cambiando de gobierno de la república y pues estaríamos inciertos en qué es lo que ocurrirá. Entonces sí vamos a tener que solicitarle al gobernador que se nos dé una respuesta inmediata o de lo contrario, pues la población de Palogacho tendrá que tomar otras medidas alternas para poder hacer presión de manera pacífica, siempre con el diálogo de por medio, pero sí tenemos que tomar unas medidas enérgicas para que nos hagan caso y podamos sobrevivir con eso porque al final de cuentas los más afectados somos nosotros porque si esa estructura ya no resiste más, los que nos vamos a volver a quedar en el mercado somos nosotros. Con edición de David Barahona informó Dora Timoteo